que fue a buscar von der leyen a canadá ustedes me dirán bueno plata para darle al títer es verdad le sacó 3 millones pero fue entre otras cosas a rogar a tratar de buscar proveedores competitivos mejores que los rusos que es muy difícil en materia en materia prima gas petróleo canadá puede aportar algo no lo suficiente como va a satisfacer más de 200 productos que le han bloqueado a los rusos y que eran prácticamente de los mejores del mundo ahora yo te digo una cosa este invierno que está pasando fue leve fue leve y permitió además permitió además abastecerse a toda europa porque las sanciones prácticamente entraron en vigor con fuerza en diciembre y en febrero las sanciones contra el gas el petróleo el tope del precio y todo eso que ya ustedes manejan quien le va a abastecer ahora a europa cuando ya están las sanciones en vigor claro ellos van a tercerizar van a triangular como lo están haciendo ahora pero a qué precios es una primera pregunta a qué proveedores esa es una segunda pregunta si tuviste a shorts viniendo a américa latina con los pantalones allí aflojados si tú lo viste buscando metales si lo viste buscando litio si tú estás viendo como las industrias de la mayoría de los países europeos están volviendo al carbón porque ya colocar el gas es demasiado costoso y han perdido competitividad y si usted si tú estás viendo el panorama de recesión que ya no es que viene va a llegar no ya llegó ya comenzó por wall street y la quiebra de bancos si tú estás viendo ese panorama tú tienes que tener mucha plata mucho dinero para pagar el gas a tres y cuatro veces mucho dinero para pagar el petróleo a tercerizado mucho dinero para pagar el refino y los derivados a tercerizados oa al mercado ese de caníbales que está surgiendo con lo cual tú necesitas buscar alternativas más baratas más económicas proveedores de alta calidad que sean confiables que estén bien 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 nutridos y es lo que está haciendo ahorita bonder ley entre otras cosas porque es candidata para la otan y seguramente va a ser la candidata para va a ser la que va a preferir el abuelo en la otan y stortemberg lo van a mandar al fondo monetario internacional entonces como ellos están reciclando y están cambiando de puestos vamos dar ley en a rogar por esas materias primas porque ya el abuelo viene consumiendo prácticamente toda europa casi todas las industrias de importancia en el tema energético en el tema eléctrico en el tema de las energías renovables o las energías verdes que ellos quieren que ellos quieren poner en funcionamiento y por y entre otras cosas por eso este esta guerra bueno efectivamente ese cambio de formato ese cambio de perfil necesita mucho dinero y también necesita tiempo ellos dicen que para 2030 vamos a ver cómo evoluciona todo esto pero por lo pronto fueron a rogar allí a canadá a buscar materias primas cosa que le va a ser muy difícil los próximos meses sobre todo cuando llegue el nuevo invierno y cuando las sanciones comiencen a verle verdaderamente la cara lo dejamos hasta aquí muchas gracias será hasta la próxima